¡Basta! ¡Estoy absolutamente harto de tu sabor del día! ¡Y de tu música! ¡Y de tu cara! ¡Y de tu gran y estúpido sombrero trastido! ¡Apaga la música! ¡Arreglate eso! ¡Y sal yo de aquí! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Me he ido de un palo porque creo que no entiendo! ¡Me cago en toda tu maldita desendencia! ¡Tu maldita madre!